Entre ellos dos hay un fuerte vínculo Han pasado tantas cosas por eso es ridículo Que no estén juntos Y que a pesar del tiempo sea el final y punto Ella sufrió en el pasado, él nunca lo supo Decirle que no era el momento, ese chifre fue el truco Nadie la había tratado como el chico de su grupo Pero él pensaba que en su corazón ya no había cupo Era mentira la joven por el delira Pero teme hacerle daño y que algún día la maliga Le dice amiga pero él siente que es todo Porque han sido los mejores momentos de este periodo Un par de besos aquel 26 de abril Dicieron que la princesa los ojos pudiera abrir Él creía que a partir de ese día no iba a sufrir Pero una carta en su bolsillo lo iba a desmentir Como el tiempo se dio cuenta que ella nunca fue la mala Después de haber elegido aquella carta redactada Diciéndole, confesándole Lo que su padre le hizo por un poco de placer No era tanto el daño externo sino más el interior Tener checas de padres justo en la otra habitación Con temor a otra mala situación Una escena tan dañida consumida de terror Una flor en el silencio el viento la desvaneció Y poco a poco el chico supo lo que a ella sucedió Y una lágrima por su mejilla baja La impotencia no le da ni una ventaja Va a su casa abajo en la cama una caja Adentro una Glock 21 su papá trabaja Se va directo sabe bien cuál es el domicilio En sus ojos con furia refleja homicidio Hacer lo que tiene planeado es como un suicidio Pero no le importa nada porque el chico está perdido Sube las escaleras y toca la puerta Está muy decidido porque sabe que ahí se encuentra Como ya lo conocía en la Breni cuando ha entrado Disparos en el pecho y se dio la vuelta Ya ha pasado el tiempo el joven ha reflexionado De todo lo que hizo solo por un ser amado Nada arrepentido confiesa lo vuelvo a hacer Las cuatro paredes a mi no me han hecho entender Cadena perpetua mi sentencia en un papel Mientras miro como es libre aquella linda mujer Escucho historias tristes de algunos que otros convictos Que perdieron familiares por andar en malos vicios Mientras mi historia distinta por aquel padre maldito Por aquel padre maldito Hoy me encuentro encerrado Más nunca olvidaré de aquel pasado Que me encontré en una hoja de papel Qué mala suerte Son historias de la vida No juzgues a nadie sin saber tu pasado Entiéndelo bien Sí, sí No juzgues a nadie sin saber tu